Ya, vamos a hacerlo por acá, ¿no? Dice trapecio isósceles ABCD, ¿no? Entonces, por acá, mira, trapecio isósceles, ¿no? Ahí más o menos, ¿no? Más o menos por acá, ¿no? Listo, por ahí nos están diciendo. Ah, ya, pero date cuenta que el ángulo ABC vale 110, ¿no? 110. Ah, ya, entonces tú vales A, tú vales B, tú vales C y tú vales D. ¿Listo? Ya está. Pero mira, be, isósceles significa que este de acá con este de acá son iguales, ¿no? Además, me están diciendo que AD con BC son paralelos. Y además me dicen que AC es igual a quién? A AD, ¿no? O sea que este de acá es igual a este de acá, ¿sí o no? ¿Ya? No te olvides que este de acá, ¿cuánto vale? Vale 110, ¿verdad? Muy bien. Pero, profe, si BC con AD son paralelos este ángulo más este ángulo, ¿qué son? Son ángulos conjugados internos. O sea que la suma de ellos es 180. O sea, ¿cuánto vales tú? Vale 70, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué más? Recuerda que como es un trapecio isósceles, este ángulo también lo puedo pasar a esta posición, ¿verdad? ¿Qué más? Este triángulo viene a ser un triángulo isósceles. Si este vale 70, este vale 70, ¿sí o no? Tengo 70 más 70, 140. Y este de acá, ¿cuánto vale? 40 más. Porque la suma de los 3 es 180. Pero, profe, todo el ángulo vale 70. O sea, ¿cuánto vales tú? Vale 30, ¿sí o no? ¿Y qué me están pidiendo? La medida del ángulo BAC. ¿Cuánto vale? 30, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta del problema número 2? Viene ser enanito.